Moisés Camilo Andrade Guevara, de 23 años, fue detenido en Huancayo, Perú, por la presunta participación en el homicidio del agente del CTI de la Fiscalía Carlos Javier Martínez Fragoso, ocurrido el 27 de octubre de 2023 en Vallidupar. Andrade Guevara era el conductor de la motocicleta en la que se movilizaban dos sujetos que asaltaron y dispararon al funcionario judicial, quien se encontraba comprando una lotería en el centro de apuestas del barrio Obrero de la capital del Cesar. El otro implicado en el crimen, identificado como John Córdoba Rodríguez, de 20 años, murió horas después en una clínica de Vallidupar luego de recibir un balazo por parte del compañero del agente Martínez Fragoso, quien reaccionó al ataque. Córdoba Rodríguez fue abandonado por Andrade Guevara cerca del mercado público de la ciudad, según se evidenció en las cámaras de seguridad. Como medida para capturar al presunto responsable, la Alcaldía de Vallidupar ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes entregaran información fidedigna del paradero de los implicados en este delito. La Alcaldía de Vallidupar Luego de los hechos, la Fiscalía y la Interpol emitieron una orden de captura internacional contra Andrade Guevara por los delitos de homicidio calificado, robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego. El pasado sábado, las autoridades peruanas lograron capturar a Andrade Guevara cuando conducía una motocicleta, al parecer trabajando como cobra diario. Se pudo constatar que el jefe de policía de Perú, Luis Quirós, informó que el colombiano será puesto a disposición de la Policía de Requisitorias de Huancayo para ser trasladado a Lima, Perú, y luego será llevado a su país natal para que rinda cuentas con la justicia. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.